En el condado, a Huilas y miembros de la comunidad y familiares de un hombre víctima de una presunta agresión policial realizaron una protesta pacífica frente al departamento del sheriff de ese condado. Enrique Lerma nos tiene todos los detalles de cómo pide se haga justicia por la muerte de John Ryan Zamora. Así es, la protesta se realizó de manera pacífica y sin contratiempos. Aún así, oficiales del sheriff se mantuvieron alerta y protegieron el perímetro de las instalaciones. Quisimos asegurarnos de que no se interrumpieran las operaciones diarias. Estamos de acuerdo que convoquen a una manifestación, pero no deben de alterar el orden. No pueden bloquear el acceso del estacionamiento o puertas del edificio ni nada de esa naturaleza. Al cuestionarlo sobre la participación de sus oficiales en el arresto y traslado de John Ray Zamora de 33 años el viernes 11 de febrero, el sheriff Salazar, quien se vio conversando con familiares de Zamora, solo se limitó en decir que su postura no ha cambiado. Les dije lo mismo y les expliqué que no puedo comentar en su caso, y más porque es una investigación que sigue su curso, pero espero los resultados que arrojen las pesquisas. Mientras eso ocurre, familiares y amigos de Zamora piden respuestas. Estamos aquí para que no se vaya a olvidar lo que pasó con mi hermano, para poder seguir levantando el nombre de él, el caso de esto, para que siga viviendo lo que está pasando. Y mientras que sigue la investigación, vamos a estar haciendo por aquí y por acá, visual, vamos a estar haciendo algo mientras que pase todo esto. A la manifestación se unió esta mujer que dice haber vivido una situación similar con su hijo y entiende por lo que está pasando en la familia Zamora. Yo voy a apoyar a la familia porque yo estoy sola, nadie me quiso escuchar. Estoy aquí para apoyarlos, para juntos, unidos, hacer todo lo que tenemos que hacer. John Ray Zamora fue detenido en su vivienda tras un llamado de violencia doméstica. El mismo declaró en ese momento que se encontraba bajo los efectos de alguna droga y forcejeó con los oficiales al intentar resistir su detención. En el condado Willyssey, Enrique Lerma, Hechos Valle.